Hasta que me olvides tanto que no existe mañana Hasta que me olvides tanto que no existe mañana Hasta que me olvides muy amable y tanto tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides 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 tanto que no existe mañana y después Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides hasta que me olvides Voy a continuar comiendo tu cuerpo sobre la pared Y voy a poner en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompo mil pedazos y me rompo mil pedazos Y me rompo mil pedazos y muero mi grande amor Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompo mil pedazos y muero mi grande amor Y me rompo mil pedazos y muero mi grande amor de música por goleros que esperamos que esta nueva generación pueda llevarnos porque tiene un sentido así enamorábamos y así nos peleábamos y siempre las dedicábamos estas canciones tan hermosas esta otra canción ¿Algo permite aquí mi amiga? La dureza se cerró detrás de ti y nunca más volviste a poder ser me casi abandona la ilusión que abrí mi corazón por ti la puerta se cerró delante de ti y así detrás de ti se fue mi amor creyendo que podría convencer a tu madre que me va a acadecer pero es que no supiste soportar y las buenas que no se le dio la misma felicidad así como también nos dio felicidad me vino a lastigar y con el dolor la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a poder ser recascado en la ilusión que a mi mejor corazón por ti feliz día a las madres igualmente que no me la bendiga a mi esposa Vanessa a la Godmuth que que tú la viera poquita lleguemos ojo y un espel de nuestro ojo sigan en el cine y no no y nos dio felicidad nos vino a lastigar y con el dolor La humanidad se cerraba más de ti. Y nunca más volviste a amablecer. Vengas que abandono la ilusión que ha en mi corazón. Y en mi corazón. Vengas que abandono la ilusión que ha en mi corazón.